A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Felipe García Martínez. Es doctor, magíster y licenciado en Psicología, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CESIT Chile, además de ser director del Doctorado de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Le damos paso entonces a Felipe para que inicie con la presentación. Ya, profesor. Muchas gracias, Paulina. Bueno, un gusto saludarlos, saludarlas, ¿no? A quienes están hoy día conectados para hablar un poquito de lo que es la psicoterapia en Latinoamérica en general y la terapia sistémica breve en Latinoamérica en particular, ¿no? ¿Por qué para nosotros es importante hablar de esto? Porque nos dedicamos a la formación y nosotros no nos dedicamos a la formación, sino que además nosotros ejercemos en la función de psicoterapeuta. Tanto Rodrigo como yo, que está aquí acompañándonos, nosotros atendemos pacientes hasta el día de hoy, ¿no? Y por lo tanto, a nosotros nos resulta fundamental recoger, tal como lo dice el título de este seminario, los aportes, ¿no? Que se hacen desde Latinoamérica y yo quiero explicar por qué. Ya, eso es un poco lo que vamos a hacer en la primera parte. En la segunda nos va a invitar Rodrigo a reflexionar sobre justamente en la psicoterapia que desarrollamos desde Latinoamérica, ¿no? Rodrigo y yo formamos parte de CESIS Chile, que es una institución que se dedica no solamente a la formación, sino también a la investigación, a la divulgación. Nosotros escribimos libros, publicamos artículos, tenemos una actividad de ayuda social, probablemente algún voluntario de nuestro voluntariado está aquí presente. Y bueno, también organizamos y creamos postítulos y diplomados como este que viene pronto, Terapia Sistémica Breve, aportes de Latinoamérica, que creamos con Rodrigo y que vende adiós, ¿no? Así que ahora voy a mostrar la diapo que nos va a guiar en esta conversación, ¿no? Bueno, ¿por qué para mí esto es importante? Quiero ser medio metafónico en principio, quiero mostrarles esto, un mapa, ¿no? Pero este mapa del mundo, donde generalmente nosotros nos distinguimos a mano derecha, ¿no? Donde arriba está Estados Unidos, México, Canadá, y a la parte inferior vamos a ver Sudamérica, este orden es una convención. Es una convención porque establece que hay ciertos países que están arriba y otros países que están abajo, ¿ya? Y esta posición jerárquica de los países que están arriba y países que están abajo es algo que es bastante visible en lo que nosotros conocemos y hacemos en psicoterapia, en donde la mayor parte de lo que nosotros conocemos y hacemos son propuestas que vienen generalmente desde el norte o de países anglosajones de otros orbes, de otros lugares del mundo, ¿no? También Europa y también Oceanía, ¿no? Y digo que es una convención porque también podemos verlo así, ¿no? O sea, perfectamente el mapa del mundo puede ser dibujado como aparece acá, es decir, colocar a Chile en la parte más alta y superior de todas, colocar a luego los otros países sudamericanos y finalmente dejar Estados Unidos y Canadá en la parte baja y también eso ocurre si miramos a la mano izquierda con los países europeos, ¿ya? Entonces quiero que entiendan que es una convención, sin embargo, una convención que que ha sido instalada de tal manera que en general quienes hacemos psicología y psicoterapia desde Latinoamérica, si queremos aprender algo acerca de este oficio tenemos que mirar hacia arriba, ¿no? El supuesto arriba, ¿no? Que es aquellos que aparentemente crean lo que nosotros hacemos. Pero tenemos un problema fundamental. Primero, bueno, aquí pongo justamente algunos centros de estudio y de propuestas terapéuticas que vienen de distintos lugares del mundo, pero todos desde el hemisferio norte y la gran mayoría de Estados Unidos, aunque hay algunos acá apuestos que son europeos, como el BRIF o el Centro de Terapia Estratégica de Italia, ¿no? Van a reconocer acá algunos institutos cognitivo-conductuales, algunos institutos de terapia sistémica. Bueno, son principalmente los dos modelos que hoy día predominan en Latinoamérica y especialmente en Chile. Yo sé que aquí hay gente también de México. México yo creo que ocurre lo mismo, las terapias sistémicas también son muy fuertes allá, pero también la terapia cognitivo-conductual es probablemente el modelo que más extensión y seguidores reconoce, ¿no? Y yo creo que por buenas razones además, porque ya muchos años haciendo investigación, haciendo propuestas consistentes y sobre todo mostrando que lo que ofrecen funciona. Ahí viene la pregunta. ¿Funciona? Bueno, ya veremos qué es lo que sabemos acerca de ello, ¿no? Yo esta parte un poco de este cuestionamiento de lo que nos enseñan desde el norte se produjo cuando yo justamente estaba formándome en terapia sistémica y sobre todo en terapia de pareja. A mí me llamó mucho la atención la terapia de pareja dentro de lo que yo hago en terapia psicológica, ¿no? Entonces, claro, al querer trabajar en el tema, empecé a comprar libros y leerlos, ¿no? Y me encontré con este libro de un autor que debo admitir que no es, no soy precisamente fan de este escritor, psicólogo italiano, Giorgio Nardone, y este libro que se llama, corrígeme si me equivoco, Estrategia de diálogo con la pareja. Para mí es importante que quizá era un libro que me podría enseñar formas de comunicación y resolución de conflictos en las parejas que yo pretendía en mi consulta. Sin embargo, al comenzar a leerlo, me encontré con párrafos como estos, ¿ya? La fórmula, y que da título al libro, es que cuando tú tengas una dificultad con tu pareja, cuando haya algo que te incomode, que te moleste, o quizás algo que escuchaste de tu pareja pero no logras comprender muy bien lo que te quiere decir, y ante lo cual en general respondemos en forma defensiva, sobreinterpretando, entonces la fórmula basta en decir al colega, o perdón, al colega, a la pareja, decirle, a ver, corrígeme si me equivoco, como dice ahí, tú te has dado cuenta últimamente de que me prestas menos atención y de que no eres cariñoso conmigo como antes, pero has estado tan ocupado con tu problema que no has sabido hacerlo de otro modo, ¿ya? O sea, una forma que es bastante tranquila y comprensiva, ¿no? Lo mismo se refleja en ese otro ejemplo, donde ella dice, corrígeme si me equivoco, tú crees que los problemas entre nosotros dos se deben a una serie de errores míos, que sin embargo, he cometido sin darme cuenta, aunque tú estés tan ofendido, ¿no? No obstante, sería suficiente para recuperar la situación que yo dejara de cometer esos fallos inconscientes. Entonces, cuando yo empecé a leer este libro y a empezar a avanzar en sus páginas, yo me pregunté a mí mismo, bueno, ¿y dónde deja la consultante del lado izquierdo y del derecho, dónde deja su enojo? Porque cuando nosotros nos discutimos con nuestras parejas, nos emocionamos, y en esa emoción probablemente esta capacidad de guardar distancia, mantener la calma, hablar tranquilamente, empatizar con lo que me está diciendo mi pareja, a lo mejor no se hace tan fácil. Entonces, yo me pregunté, bueno, ¿por qué ponen en este libro como fórmula tan racional? ¿Acaso no hay emoción en el norte? Y la verdad es que al mirar los idiosincráticos, nos damos cuenta que en general los países del norte, aunque no precisamente Italia, que es donde viene este texto, tienden a tener mayores niveles de control emocional, incluso de supresión emocional, ¿no? Menos disponibilidad para expresarnos lo que sienten. No es común que lo haga una persona que habita los países del norte. Entonces, claro, cuando uno encuentra en terapia pareja propuestas que son excesivamente racionales, probablemente sí encajan con una cultura más bien anglosajona o europea, pero no encajan para nada con lo que uno ve en la consulta latinoamericana. Y me di cuenta de que estos libros no nos sirven, ¿no? Y lamentablemente, cuando uno forma a colegas, ¿no? Que están desarrollando, no sé, estudiando psicología o psicoterapia, es probablemente los libros que consultan, que es lo mismo que hago yo, solo que al llegar a la práctica nos damos cuenta de que en realidad estos textos no nos sirven tanto. Un segundo ejemplo de esto mismo ocurrió hace poco. Fue en un diálogo que tuve con Rodrigo Mardones. Rodrigo Mardones estaba en un congreso en un país del norte, ¿sí? Y expuso un colega que es, sí, creo que el lenguaje es europeo, ¿no? Un europeo que no es de origen español. De eso quiero decir, no quiero decir nada más, porque no tiene que ver con la persona, tiene que ver con lo que la persona comenta, ¿no? Y expuso una técnica para el manejo de las pataletas infantiles que se llama la sentada. Y en esa técnica, y ahí yo miré las diapos que mismo Rodrigo me iba enviando en tiempo real, proponía, y voy a ser muy resumido al respecto porque no me interesa dar detalles de la técnica, pero proponía que si un niño se desregulaba y te perdía el control, lo que tenía que hacer uno de los padres es elegir cuál de los dos, ¿no? Enchar uno al dormitorio, sentarse en la puerta y esperar tranquilamente que a este niño se le acabara la pataleta, después de lo cual podrían entrar a negociar. Si demoraba mucho tiempo, bueno, todo ese tiempo este padre o esta madre elegida tenía que estar sentada al lado de la puerta hasta esperar que a esta persona, a este niño, se le acabara la pataleta. Aparte de la consideración sobre si eso es o no una invalidación emocional, no quiero hacer al menos en esta ocasión una formulación o un detalle respecto a lo que yo pienso al respecto, pero el tema es que esa técnica presupone una serie de condiciones que no sé si se encuentran en las familias que uno atiende en Latinoamérica. Algunas condiciones son esas, ¿no? Primero, para hacer esa técnica, tenemos que suponer que el niño tiene una habitación sola para él o sola para ella, cuando en realidad en Latinoamérica la gran mayoría, el mayor porcentaje de niños comparto habitación con otros hermanos, con otras personas o con sus padres, ¿no? El hacinamiento es un fenómeno muy común a lo largo de Latinoamérica desde México hasta la última punta de Chile, ¿no? Además presupone una familia biparental, cuando sabemos que un porcentaje importante de las familias latinoamérica son son monoparentales, ¿no? Y y ese monoparental fundamentalmente lo desarrolla la mamá, ¿no? También presupone que no hay otros hijos, o por último que los otros hijos están callados, cuando en realidad puede haber más hijos, ¿sí? La media de nacimiento de hijos en en Latinoamérica es bastante más alta que la que se observa, por ejemplo, en Europa, donde hay familia o pareja que no tienen hijos, tienen uno y basta, ¿no? Eh y si hay otros hijos, bueno, ¿y qué están haciendo esos hijos, ¿no? Eh puede que estén demandando eh atención también, ¿no? Eh que estén pidiendo algo de comer, que quieran hacer las tareas y apoyo de el papá o la mamá que está ahí eh sentado esperando que al otro hijo se le eh acabe la pataleta. Entonces, claro, presupone que no hay otras demandas, ¿no? Eh también presupone que los padres son capaces de controlar su emoción, o sea, son capaces de sentarse tranquilamente, sin rabia, sin cansancio, sin molestia, a esperar que al otro niño que está arrojando probablemente cosas y se a lo mejor se pega en la cabeza, se le pase simplemente la pataleta, ¿no? Y el último presupuesto es que no están cansados, ¿no? O sea, que están ahí eh con tiempo suficiente para sentarse y esperar, ¿no? Eh ustedes verán que en realidad ninguna de esas condiciones se cumple en la mayoría de las familias latinoamericanas frente a lo cual una receta como esta, la verdad es que no encaja, ¿no? Eh cuando Rodrigo me compartía estos estos eh powerpoint, yo le envié un audio de una consultante y esa consultante eh tiene una eh una hija mayor eh que había tenido una crisis de pánico en el colegio por lo tanto había tenido que retirar a esa hija mayor y llevarla a urgencia, ¿no? Pero resulta que tenía tres hijas más menores que tuvo que esperar que llegara el marido a quedarse con ellas para poder salir con la mayor y llevarla a la urgencia y eh mientras los niños estaban cuidados por el papá la abuela tiene una crisis de salud y el papá tiene que salir y dejar las niñas solas menores de edad y por lo tanto la angustia que esta eh madre sentía en la urgencia era altísima ¿ya? Además se quedó sin plata y por lo tanto estaba en urgencia sabía que tenía que llevarla allá y que le iban a atender pero no tenía ni idea cómo volver y el marido tampoco podía pasarla a buscar porque estaba algo en la urgencia de la mamá entonces bueno el audio ella está colapsaba llorando colapsaba llorando entonces la forma de responder de la madre que aparece acá tranquila mostrando quizás con mucha tranquilidad como dije anteriormente eh lo que el niño o niña tiene que hacer no es un fenómeno que nosotros veamos habitualmente en la familia eh que nosotros atendemos latinoamérica ¿no? Entonces tenemos un problema ¿no? Estamos el problema es que estamos aprendiendo cosas descontextualizadas estamos aprendiendo modelos de intervención modelos teóricos y técnicas psicoterapéuticas que no son aplicables en Chile y más encima a través de ciertas propuestas que tienden a ser bastante rígidas ¿no? Porque cuando te dicen que esta eh técnica está empíricamente validada se supone que tú si eres un terapeuta responsable tienes que aplicarla así tal cual ¿no? Y si la varía está siendo poco responsable porque lo que está validado es eso pero ¿dónde está validado? Si ustedes entran a una revista eh científica de psicoterapia se van a dar cuenta que la mayor parte de esas validaciones se se generan en culturas que no son las nuestras ¿no? Cuando yo encontré cuando me encontré o me encontré ¿no? El modelo de la terapia sistémica breve una de las cosas que me gustó más de ese modelo es que plantea eh la importancia del contexto ¿ya? Eh la importancia del contexto en el cual las personas que llegan a consulta se desenvuelven no sé si cuando hablamos de que la terapia sistémica breve es contextual eh estamos usando los mismos significados que la palabra contextual tiene para los terapeutas conductuales tercera generación porque también se definen contextuales me parece que la tercera generación plantea como contexto algo más parecido a lo que Skinner llamaba eh eh contingencias ambientales ¿no? No estoy seguro pero me parece que es mucho más cercano a eso pero cuando nosotros hablamos de contexto hablamos más bien de conocimiento local conocimiento situado ¿no? Un conocimiento que surge desde eh la propia espacio en la que se desenvuelve tanto eh terapeuta como consultante y que contempla variables culturales económicas sociales políticas eh valórica eh que lo hacen diferente de un contexto distinto incluso dentro de Latinoamérica ¿ya? Eh nosotros no somos los chilenos no somos necesariamente parecidos a los mexicanos los peruanos los ecuatorianos tenemos diferencias claras ¿no? Quizás tenemos diferencias sí pero somos menos diferentes de lo que somos de los europeos y los norteamericanos eh pero aún así también entendemos que cuando hablamos de conocimiento local y situado nos referimos al contexto específico en el cual estamos atendiendo ¿no? En Concepción, en Angol, en Puranque ¿no? En Jalisco, en Guadalajara, bueno Jalisco, Guadalajara es lo mismo, Guadalajara es capital de Jalisco, pero donde sea ¿no? O sea cuando nosotros atendemos tenemos que considerar elementos incluso históricos ¿no? Porque no es lo mismo una atención durante no sé el estallido social que una atención que luego hacemos con la misma persona durante la pandemia ¿ya? Eh en el contexto entre comillas económico y cosas similares ¿no? Eh y yo creo por lo tanto que una eh valor relevante de alguien que hace psicoterapia desde Latinoamérica es la flexibilidad y y para ser flexible la verdad es que tenemos que tener menos quizás eh apego a los protocolos estandarizados que nos llegan fundamentalmente desde los Estados Unidos. Ahora yo reconozco el aporte. Sí, o sea no estoy diciendo que no no sea un aporte ¿no? Eh de hecho yo leo a autores eh de otras eh latitudes ¿no? Pero no puedo aplicar lo que ellos plantean así sin masticar ¿está? Eh algunas diferencias idiosincráticas que uno observa eh en general con los países de donde se genera el conocimiento psicoterapéutico oficial ¿no? Eh la importancia que damos Latinoamérica a la familia extensa, los altos niveles de religiosidad. Cuando yo empecé a estudiar la religiosidad una colega polaca me decía ¿pero para qué estudiar la religiosidad si a nadie le importa la religiosidad? Y resulta que aquí en Chile y en otros países latinos sí es importante ¿no? La vida en comunidad tenemos mucho más vida en comunidad que lo que tienen los países en el norte ¿no? Hay mayor expresión emocional porque no tenemos esta cosa de restringir la emoción que están asociados a una carácter más flemático ¿no? Como la que tienen los ingleses ¿no? Y y sobre todo en las distintas situaciones de vulnerabilidad que vivimos en Latinoamérica ¿no? La pobreza, la discriminación, la falta de oportunidades, la desigualdad, la deprivación del medio ambiente ¿no? Que probablemente en otros lugares del mundo eh sobre todo más desarrollados eh son problemas que están mucho más cercanos a a a una solución ¿no? Eh por último y con esto ya voy a eh terminar mostrarles algunos ensayos clínicos que encontré hacía la pasada eh al eh googlear en google académico ¿no? Puse ahí ensayo controlado aleatorizado eh chile ¿ya? Centrándome principalmente en investigaciones del país donde yo estoy ¿ya? Y encontré varios no no encontré pocos si que se conozcan poco de otra cosa ¿no? ¿Qué es lo que hace un ensayo clínico? Es verificar si un modelo de intervención tiene eh efectos significativos principalmente a través de métodos estadísticos que algunos cuestionan pero que sí nos permite decir que el cambio eh se produce efectivamente por la intervención y no por factores extraños. Eh uno de los estudios un grupo de investigación bastante interesante ¿no? El de Vania Martínez que es de Santiago y otros autores que aparecen ahí eh comparó una terapia eh cognitivo conductual asistida por computador versus tratamiento habitual ya en este caso eh adolescentes con diagnóstico de depresión en en atención primaria ¿no? Eh y este estudio encontró que con una intervención breve de ocho sesiones de esta terapia cognitivo conductual donde hay un terapeuta pero es a través de internet disminuye la depresión adolescente que asisten a APS a los cuatro meses en comparación con grupo de conductores pero el efecto es pequeño mediano es decir el efecto es significativo pero es 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 pequeño ¿no? Es no es tan fuerte entre el tratamiento habitual y la nueva intervención ¿no? A los seis meses la diferencia entre los grupos no fueron significativas o sea seis meses después de la intervención los los dos grupos estaban iguales ¿no? Eh lo que sí era cierto es que los adolescentes del grupo experimental tenían más satisfacción con el tratamiento con la atención psicológica recibida y con el personal no profesional que los del grupo control pero ¿qué que observo acá ya? Que el efecto de la intervención no es tan fuerte no es tan grande como lo que se observan en los estudios norteamericanos ¿ya? Y que además la comparación con tratamiento habitual que en principio parece ser más fuerte ¿ya? Luego es igual. Luego en otro estudio en otro estudio que comparó en otro estudio que comparó una intervención escolar principalmente desde la terapia cognitivo conducta con un grupo control inactivo es decir con otros estudiantes en el mismo colegio que recibían los apoyos habituales por parte de sus profesores su orientador y lo demás ¿no? Eh en este estudio participan parte del mismo grupo de investigación anteriores que hiciste bastante pronífico y que mostró finalmente que no hay evidencia clara de la efectividad de esta intervención escolar por cuánto eh por cuánto eh su resultado con el grupo control inactivo fueron similares y se dan cuenta con lo tanto en este segundo estudio ya que bueno al menos ya en dos y en las dos está la tendencia a que el efecto de la terapia cognitivo conductual aplicada así en Latinoamérica o en este país en específico no es tan fuerte. Tercer lugar este estudio de intervención cognitivo conductual complementaria basada en internet o sea que se va a sumar al tratamiento habitual en eh adultos que se atienden en un cosán principalmente para ver el efecto sobre la depresión y lo que mostró este estudio es que esta intervención cognitivo conductual que se añadía al tratamiento habitual no mejoró el resultado de la atención habitual ni en la reducción de síntomas depresivos ni en la mejor en la calidad de vida eh dice por el contrario por el para los resultados primarios y secundarios en ambos grupos hubo una mejor los dos grupos mejoraron los dos grupos mejoraron los dos grupos mejoraron pero se puede atribuir esa mejoría a esta esta nueva adición por cuanto el grupo control también había tenido la misma mejoría ¿ya? eh bueno yo creo que uno de los eh razones de estos resultados poco alentadores yo creo que tiene que ver con eso en primer lugar que que lo que funciona en otro lado no significa que funcione en nuestro lado eso es lo primero ¿no? pero lo segundo es porque la comparación con grupo activo evidentemente el grupo activo hace cosas ¿ya? y esas cosas pueden ser útiles ¿no? nosotros hicimos eh otro estudio que voy a mostrar antes al final este otro estudio este otro estudio de intervención multicomponente que tiene psicoeducación técnicas cognitivo conductual etcétera versus atención habitual en mujeres postparto y acá el grupo experimental está mejor a los tres a los seis meses en depresión postparto que el grupo control pero no se informa el tamaño del efecto el tamaño del efecto importante de conocer porque nos va a permitir saber si esa ese esa diferencia significativa que está asociada que está asociada que está asociada muchas veces al tamaño del de los participantes eh realmente provoca un impacto y si uno ve la gráfica que aparece acá estoy tratando de ahí ah no me sirve pero esos segundos que no veo ahí está si ve la gráfica sí aquí se ve un efecto ¿no? en lo 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 morado es la tensión eh multicomponente los verdes la habitual los dos bajan pero baja más la multicomponente pero en la posintervención eh o sea los seis meses la verdad es que se ven muy cercanos unos de otros de hecho ahí se produce una una un aumento en los puntajes de síntomas depresivos de postparto en el grupo de intervención eh y una ligera caída en el grupo de tratamiento habitual por lo tanto como que llegan a lo mismo ¿ya? ehm bueno nosotros hicimos nuestro propio estudio el grupo de investigación que tenemos en Censis Chile eh donde también participa Rodrigo que nos ayudó mucho en el desarrollo del protocolo sistémico breve eh y en la capacitación de los terapeutas eh que este proyecto que está todavía en ejecución pero esta es la primera parte que ya culminamos ¿no? aquí sí comparamos con un grupo inactivo en este caso con lista de espera pero comparamos tres modelos de intervención la terapia cognitivo conductual positiva el mindfulness breve y la terapia sistémica breve ¿qué encontramos? que sí al comparar con un grupo inactivo los tres modelos están mejor y con un tamaño de efecto mediano a grande ¿ya? en síntomas postraumáticos y en crecimiento postraumático también están mejor crecieron más pero en estos dos puntos no hay diferencia entre los modelos la terapia sistémica breve obtiene el mismo resultado que la terapia cognitivo conductual y el mindfulness breve en crecimiento sí la terapia sistémica breve le fue mejor en la posintervención pero luego se igualaron luego en depresión también los tres grupos de intervención están mejor que la lista de espera la lista de espera está este gris los tres grupos de intervención están mejor pero no hay diferencia entre ellos o sea parece ser que los resultados obtenidos con la terapia sistémica breve son similares a los que se obtienen con terapia cognitivo conductual o con mindfulness breve y de satisfacción con la vida lo mismo los tres grupos mejor con efecto grande respecto a la satisfacción con la vida en el grupo eh control pero no hay diferencias entre ellos ¿ya? eh bueno eso podría ser un punto que aporte a esta idea del heredicto del pájaro no nosotros no estamos tan claros con eso porque son estudios preliminares pero al menos vemos que al en nuestro contexto eh modelos de intervención distinto a lo cognitivo conductual tienen resultados eh similares ¿ya? eh bueno eso hasta el momento ¿no? muchas gracias eso es cuanto quería contarles hoy día ese es mi Instagram sé que alguno de ustedes quiere seguirme y también quizás hacerle también quizás hacer alguna pregunta las preguntas las preguntas las preguntas las dejaremos al final yo le pido a Mariela que deje su manito levantada ¿no? no la baje para que podamos preguntarle a ella primero cuando lleguemos al final y demos espacio para preguntas ¿ya? eh ahora dejo a Rodrigo yo no sé si la va a presentar eh Paulina lo presento yo ¿ya? si yo voy a presentar a a Rodrigo no voy a dejar de compartir eh Rodrigo Mardone eh es psicólogo es magíster eh en psicología en magíster en educación universitaria está haciendo un magíster en filosofía de hecho viene del mundo de la filosofía y del pensamiento ¿no? eh antes de estudiar psicología y eh es cofundador de CESIS Chile ¿no? eh actualmente también director ejecutivo de CESIS Chile ¿no? eh se ha dedicado eh tanto a la investigación como la reflexión y también en la práctica de la psicoterapia eh viene llegando de un congreso realizado en un país del norte en donde eh presentó sus propuestas de trabajo terapéutico desde la terapia sistémica breve y además eh reflexiones sobre nuestro oficio ¿ya? así que Rodrigo Mardone te dejo la palabra adelante. gracias Felipe eh y gracias a todas y todos quienes están participando hoy día en esta jornada ¿no? de reflexión eh claro con la excusa de de un programa de diplomado que cierto está ahí pero pero más allá cierto de lo que pueda provocar en términos de inscripciones vale la pena ya la reflexión ¿no? eh hay que decir eh como decía Felipe cierto va en la línea eh que parece ser que lo que nos complementa ¿no? ¿no? en donde él va cierto a los a los a los datos duros ¿no? desde la investigación eh ahí me interesa de dónde provienen cierto ciertas ideas ¿no? o formas de abordar desde la psicología lo cierto es que probablemente cuando uno se conecta con la experiencia latinoamericana eh y a veces me pasa en congresos en clases ¿no? hay gente que pregunta bueno ¿tenemos una psicología latinoamericana o no? ¿qué hay que hacer? no sé ¿no? pero 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 sí sabemos que de alguna forma esta idea ¿no? ¿no? de una psicología latinoamericana eh también proviene cierto de un movimiento en general en las humanidades que se han hecho las mismas preguntas ¿no? eh quienes comenzaron con esto eh hay que reconocerlo eh cierto con una aplicación cierto local de eh su disciplina ¿no? eh proviene más bien desde el ámbito religioso especialmente la iglesia católica en los años setenta eh eh posterior al concilio vaticano segundo que significó una renovación importante a nivel de lo que era la vivencia de la fe cristiana católica que comienza a hacerse preguntas al respecto de lo que va a ser cierto ¿cómo aplicar eh las enseñanzas de la religión eh cristiana católica en Latinoamérica básicamente por la dicotomía o podríamos decir la disonancia que se generaba bajo la figura de que eh Latinoamérica siendo un país perdón un continente ¿no? de eh desigualdades en lo material en lo económico y todas las podríamos decir flagelos sociales políticos y económicos que conocemos ¿cierto? se siga se siga declarando a sí misma en su mayoría católica ¿no? entonces para la iglesia ese era un problema entonces desde esa perspectiva ¿cierto? eh comienza toda una reflexión desde algunos teólogos latinoamericanos eh eh la la podríamos decir eh fundación de lo que va a ser la teología de la liberación que sería ¿cierto? adaptar el mensaje cristiano a las realidades de injusticia social en Latinoamérica parte por un eh teólogo eh eh Gustavo Gutiérrez ¿no? que luego en Brasil va a resonar su propuesta con Leonardo Boff, Clodo Bisboff y una serie de otros teólogos que eh van a pensar ¿cierto? el evangelio desde eh las situaciones que tenemos eh eh de desigualdad ¿cierto? en América Latina. Eso eso comienza en la teología. Lo que queda muy extraño porque en general en esos movimientos ¿no? eh especialmente en Europa eh ¿cierto? eh eh provienen más bien desde la filosofía la filosofía haciéndose preguntas ¿no? en la cual de alguna forma la teología viene también como siguiendo como ese diálogo pero acá se da primero en la teología lo que motivó ¿cierto? a la gran pregunta por una filosofía de la liberación y fíjense algunos de los que podemos observar ahí ¿cierto? como José Carlos eh María Tegui, Leopoldo Sea, Francisco Anda y muchos otros que también de alguna forma vienen cercanos a la formación cristiana católica ¿no? es decir eh hay una hay una un deseo de pensar eh desde ¿cierto? recuperando eh podríamos decir la reflexión latinoamericana y la pregunta por podemos tener una filosofía latinoamericana eh parece ser todavía ¿cierto? estará pendiente para no decir que de alguna manera lleva al fracaso eh y en esa en ese contexto aparece también ¿cierto? la idea de una psicología de la liberación que probablemente la matriz común que uno puede encontrar al respecto de ¿cierto? la dificultad de pensar una filosofía latinoamericana y una psicología latinoamericana es que se está pensando desde podríamos decir plantilla ¿no? podríamos decir desde patrones como desde Europa se ha venido pensando la pregunta por el hombre por Dios por la psique ¿vale? entonces de cierta forma hay una hay una hay una eh cierta conceptualización eurocéntrica de el ser humano en general ¿cierto? eh traspasado por experiencias eh cristianas católicas en las cuales uno puede observar ¿cierto? gran parte del movimiento de la filosofía de la liberación y la psicología latinoamericana la psicología de la liberación viene de la psicología latinoamericana ¿no? eh ya y la pregunta por una psicología latinoamericana pareciera ser ¿cierto? que eh desde nuestra postura eurocéntrica ¿cierto? eh cuando uno mira ¿cierto? eh cómo llega la psicología latinoamericana uno puede hacer un movimiento ¿cierto? que va a plantear el psicoanálisis entrando especialmente por Argentina ¿cierto? en Estados Unidos ya que sería el norte ¿no? ya no hablamos de Latinoamérica ¿cierto? llega el psicoanálisis ¿cierto? llega el psicoanálisis básicamente para las estratos sociales altos ¿cierto? eh a a a Chile ¿cierto? la psicología que llega más bien en la psicología cognitiva ¿cierto? con gran influencia de eh el pensamiento o la epistemología anglo ¿no? y por lo tanto eh muy central en la validación ¿cierto? en el en la aplicación científica de los distintos eh variables ¿no? o afirmaciones que hacemos al respecto de la psique lo cierto es que el problema que observamos es que Europa viene teniendo un problema al respecto de lo que eh considera ciencia y por lo tanto todo lo que se planteaba ¿no? como la psique ¿no? ese ese espacio como el espíritu ¿cierto? se reduce a podríamos decir la cognición que de alguna manera lo que podemos medir a través de evaluaciones estandarizadas y eh decae eh decae en un reduccionismo del concepto psique que dicho ¿cierto? eh en su riqueza como concepto también implicaba de alguna manera ¿cierto? el papel de las emociones no como en la reducción que se ha hecho de la emoción como una cognición compleja sino que más bien ¿cierto? esta conexión con eh lo orgánico eh ha implicado por ejemplo recortar lo que se entendía como los elementos volitivos dentro de lo que puede ser la conducta del ser humano o elementos como lo espiritual eh Europa recorta y va a dejar ¿cierto? la idea de psique más bien asociada a la cognición eh probablemente porque Europa necesita ¿cierto? eh resolver ¿cierto? un problema importante cuando deja ¿no? el teocentrismo y que tiene que ver con cómo logramos ciertas certezas que no vengan dadas desde lo religioso o la revelación ¿cierto? la Biblia en general ellos necesitan resolver un problema en ese ámbito ¿cierto? asociado a varios variables políticas económicas hay que entender de que eso ¿cierto? la caída de la edad media como la describimos nosotros dicho entre paréntesis ¿cierto? una manera de entender la historia también eurocéntrica planteada ¿no? por 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 Hegel eh en el siglo diecinueve eh requiere ¿cierto? resolver un problema al respecto de las certezas es es Europa quien se hace la pregunta por una epistemología al respecto de cómo conocer y qué podemos eh valorar ¿cierto? a partir del método como cierto no es un problema latinoamericano es un problema que emerge de allá y que responde a eh variables sociales políticas económicas es un problema que responde a la pregunta por el poder y desde esa línea ¿cierto? es que Europa necesita plantearse una antropología ¿por qué? porque viene separándose ¿cierto? de esta idea eh eh o de este influjo ¿no? de eh en general un discurso una narrativa del ser humano y la naturaleza que proviene desde lo religioso que evidentemente en eso de evidentemente en eso de alguna forma también nos pegaron a nosotros los latinoamericanos ¿cierto? la desconfianza al respecto de todo ¿cierto? narrativa religiosa ya sea de cristiana católica o desde nuestro pueblo originario el problema es que ¿cierto? eh la psicología latinoamericana va a experimentar permanentemente ¿cierto? o lo que hacemos en Latinoamérica la discusión al respecto de si posee los mismos estándares de ciencia ¿no? eh 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 es complejo ¿no? lo que está presentando Felipe al respecto de un modelo por ejemplo que sabemos que sabemos que el que se ha esforzado mucho lo valoramos y agradecemos todo el aporte ¿no? de la psicología puesta en manuales ¿cierto? de las técnicas que han sido medidas por eh la ¿cierto? estadística que son eh experiencias ¿no? que se traducen a número ¿vale? y que en base a eso entonces creemos desde una afirmación irreflexiva epistemológica de que si se traduce en número entonces tenemos evidencia ¿te das cuenta? pareciera ser que en Latinoamérica eso no tiene mucho sentido ¿no? eh 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 para Latinoamérica el problema epistemológico no es tan importante como el cosmogos como como la cosmogonía latinoamericana es decir donde nuestra manera de comprender el mundo que está de alguna manera ¿cierto? viene desde la fuente de nuestros pueblos originarios que han sido diezmados ¿cierto? intencionalmente especialmente uno puede poner las experiencias de Argentina eh Chile ¿cierto? en donde eh encontrarse con rostros de personas ¿no? de pueblos originarios resulta eh de verdad una tarea difícil es decir no así Perú Bolivia Ecuador ¿cierto? eh y otros lugares ¿cierto? eh y otros lugares fíjate eh en en Latinoamérica pareciera ser que una posibilidad de plantear una disciplina con vocación de ciencia social latinoamericana debe incorporar una cosmogonía eh una manera de observar el mundo que a diferencia de la europea no separa al ser humano de la naturaleza entonces obliga a pensarnos de alguna eh integrados con la naturaleza pero como ya lo dijo Felipe con lo colectivo la separación del individuo con lo colectivo es una separación que se produce en Europa a en base ¿no? a la conveniencia de lo que va a ser la revolución industrial y todo lo que se va a venir como la cultura de el fordismo y posfordismo en donde la producción la manera en que nosotros ¿cierto? logramos el sustento logramos alimentar a nuestra familia proviene en una primera parte en una en 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 la industria en la industria que produce que logra ¿cierto? eh 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 transformar los medios ¿no? de producción en empresas eh en acciones en cadena de montaje en donde lo que importa es el individuo es esa forma de pensar ¿cierto? eh esa forma de de observar los modos de producción lo que va a impactar eh profundamente en Europa en una nueva antropología individual individualizante privada eh siempre que digo esto tengo que adicionar eh cierto lo otro esto no es comunismo esto es simplemente observar como nosotros de manera ¿cierto? y reflexiva como nos suele ocurrir en Latinoamérica nos tragamos lo que viene del norte del norte muy al norte ¿no? porque México está más cerca de nosotros que por ejemplo Estados Unidos desde esa perspectiva ¿cierto? ¿cierto? en Latinoamérica no se puede pensar eh sin considerar las variables que provienen de la injusticia la opresión y el abuso a los pueblos originarios o sea no tú no puedes pensar Latinoamérica sin esas variables ¿ah? eh hoy día por ejemplo si nos ponemos a eh observar que está ocurriendo en nuestros pueblos el gran problema en Venezuela ¿cierto? lo que ha provocado la migración ¿ah? entre países pobres que ya empiezan a eh ciertas dificultades para poder sostener a eh números importantes de personas que provienen de otro país ¿cómo de eso te desestabiliza la economía? pero también por ejemplo ¿cómo criminalizamos el malestar de los pobres bajo la eh conceptualización de delincuencia? ¿te das cuenta? para quienes vivimos en Chile, colegas extranjeros ¿cierto? eh luego de lo que fue el conocido ¿no? estallido social ¿te das cuenta? hay una parte importante de nuestra sociedad especialmente eh que proviene de los ricos y los acomodados ¿no? que van a declarar ese estallido social que sacó a millones de personas a las calles como un estallido de delincuencia es necesario en la narrativa ¿te das cuenta? hacer una ganar el territorio para hacer que en ningún momento bajo ninguna circunstancias las ciudadanías se vuelvan a levantar en masas para manifestar su descontento social esto que ocurrió en Chile también había ocurrido en Perú también ocurrió en Ecuador venía ocurriendo en Europa entonces eh fíjate cuando uno mira estas estas situaciones hay que darse algunas respuestas ¿no? eh eh Europa necesitaba definir un sujeto luego de que ¿cierto? caída a la edad media ya no podemos hablar del ser humano como la creación de Dios predilecta hay que buscar otra forma de entenderlo y en eso va a eh ¿cierto? calzar como anillo al dedo ¿cierto? como 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 hojar al botón la propuesta cartesiana del sujeto escindida en dos en donde por un lado ¿cierto? tenemos la mente ¿vale? ¿vale? y por otro lado tenemos el cuerpo en donde en la manera en que Descartes concibe el ser humano es la cognición es decir la el pensamiento y no solo cualquier pensamiento la duda como el único referente que nos puede ¿cierto? señalar que existimos por eso Descartes va a plantear pienso por lo tanto existo esa afirmación fíjate es de alguna forma eh cuestionada criticada en el mismo momento en que Descartes la plantea sin embargo se queda entre nosotros hasta hoy hay que noten ustedes nuestra manera en que dividimos los servicios de salud ¿cierto? en general en Latinoamérica tenemos lo que es salud normal ¿cierto? médico que me ve el estómago los nervios lo que sea pero por otro lado es separado el grupo o el equipo de profesionales que tiene que ver salud mental el cuerpo separado de la mente y es otro equipo separado el que tiene que hablar ¿cierto? o observar aquellos elementos relativos a apoyo psicosocial en donde podemos agradecer ¿cierto? ¿cierto? que cierta eh 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 progreso ¿no? en cómo entendemos la psicología logrado asociarse con los trabajadores y trabajadoras sociales que hasta hace diez años atrás quince años atrás la gran crítica ¿cierto? hacia nosotros era el estar permanentemente encerrado en un box sin siquiera atender a las variables psicosociales que rodean a las personas entonces desde esa perspectiva ¿cierto? el problema del dualismo europeo nos deja nuevamente atrapado a ¿cierto? a ¿cierto? el platonismo dualista a como piedra angular sobre cómo concebimos a un ser humano cuando uno observa un poquito más en detalle fíjate este dualismo eh nos va a poner en categorías lógicas diferentes es decir plantea que la mente vive dentro del cuerpo y nosotros tenemos una serie de conceptualizaciones en salud mental y en el trabajo clínico que sostienen esta tesis cuando le decimos a la persona entra en tu interior en el interior colegas solo hay órganos y pensamos que la mente reside ¿cierto? en una especie de cápsula ¿te das cuenta? le hemos dado forma desde ¿cierto? todas las escuelas europeas ¿ah? desde magnetismo animal desde ¿cierto? una especie de iceberg ¿no? que tiene como una puntita arriba que es lo que se ve pero para abajo está la pura posición ¿no? eh 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 la idea de la mente como un computador por ejemplo fíjate es porque tendemos a pensar ¿cierto? ¿cierto? en donde eh la mente reside dentro del cuerpo y sería como una especie de fantasma que mueve la máquina para eso hay que leer eh eh Ryle ¿cierto? que hace una gran crítica ¿no? a Descartes al respecto de esto pero se queda en las variables europeas a la mente como un dato identitario busca en tu interior ¿te das cuenta? eh como que si de verdad hubiera algo dentro del cuerpo y especialmente la mente en soledad ¿quién es el que está en el espacio público? el cuerpo ¿te das cuenta? el cuerpo es algo que se posee eh la idea de que todavía tenemos cuerpo ¿no? el futbolista eh un futbolista en Chile sufrió un accidente fíjate y se plantea como la amputación perdió un pie no perdió parte de sí no no tenemos pies somos pies y todo el cuerpo es el cuerpo el que está en el espacio público y como Descartes lo considera ¿cierto? como un componente del cual hay que desconfiar entonces el cuerpo que es el que habita en lo social ¿te das cuenta? hace que de alguna manera veamos también lo social como poco importante y desconectado de lo que es la psique eh ese cuerpo eh ese cuerpo esa mente ese cuerpo como un contenedor de la mente trae consecuencias graves en cómo concebimos la salud y el bienestar prueba de esto es que cuando llegue el día diez de octubre ¿cierto? que es el día internacional de la salud mental lo que vamos a ver y espero se acuerden de nosotros ¿cierto? eh en nuestras redes sociales son los tips para estar bien y salud mental sal a caminar toma aire puro mantente hidratado te das cuenta come sano muchas de esas actividades tienen un costo que en general si tu chileno mexicano peruano ecuatoriano promedio no puede costear alimentarse sano es caro te das cuenta y nosotros copiamos esos mismos patrones y muchas veces observar desde donde provienen adherimos ¿no? a distintas corrientes ¿no? eh eh ya sea descritas en técnicas como es el mindfulness u otras ¿cierto? o en escuelas ¿cierto? eh propuestas de terapia eh como las que ya hemos mencionado y provienen más bien del hemisferio norte entonces el problema de este dualismo europeo ¿cierto? y manera de concebir al ser humano es que considera lo social que es donde viven los cuerpos como algo pedestre por eso nuestra desconfianza ¿no? por eso nuestra aspiración siempre a separarnos de lo público de lo colectivo si gano un poquito más de platita entonces me compro un autito ¿cierto? para no andar en la locomoción colectiva si gano un poquito más de platita me cambio de la salud pública a la privada si gano un poquito más de platita tomo mi hijo ¿cierto? mi hija y la saco del colegio público y la paso a un colegio privado por eso que esta cultura busca educar las mentes ¿te das cuenta? y nuestras eh escuelas ¿cierto? son un templo eh de una eh de un proceso de adiestramiento eh cognitivo no es casualidad en Latinoamérica ¿cierto? intencionalmente ¿cierto? intencionalmente privemos a los eh estudiantes no niños niñas y adolescentes de educación al respecto de sus afectos de educación al respecto de la sexualidad fíjate de educación al respecto de la economía doméstica y personal pero además ¿cierto? de negarles ese proceso de crecimiento individual le negamos la convivencia con los otros porque no se enseña educación cívica ¿cierto? ni política ni económica y por lo tanto tú le preguntamos preguntas hoy día un chico por ejemplo ¿cómo se llama el alcalde de tu comuna? no tiene idea ¿cómo se llaman ¿cierto? los eh parlamentarios de tu comuna? no tienen idea desde esta perspectiva ¿cierto? el problema que vamos observando es que en general nuestras maneras de proponer el trabajo clínico consiste en subjetivar problemas que son objetivos Latinoamérica tiene un problema en donde por sobre el cuarenta por ciento de las familias posee un nivel de endeudamiento incapaz de resolver entonces nos hace una pregunta ¿no? ¿no? ¿cómo alguien puede estar ¿cierto? eh eh tranquilo ¿cierto? ante una situación como esa si el dicho eh que usamos acá guatita llena corazón contento ¿cierto? ¿te das cuenta? eh por eso que esta manera ¿no? de comprender la psicología queda en jaque entre los problemas de pobreza lo preguntan permanentemente los y las colegas que trabajan en programas en programas de apoyo psicosocial ¿qué hago? yo que trabajo por ejemplo en programas como es con niñez protección a la infancia ¿cierto? a la mujer vulnerada ¿qué hago? cuando estoy ante situaciones donde la pobreza es extrema no hay psicología posible lo que hay hay que hacer ahí es justicia entonces desde esa línea ¿cierto? estas maneras de comprender la psicología nos impiden ver ¿cierto? cómo el pacto social político y económico impacta en el malestar y hay colegas que se enojan cuando uno lo dice ¿te das cuenta? impide ver al clínico como situaciones como la injusticia y la operación genera un descontento social y cómo ese descontento social se somatiza por eso andamos con el colon irritado te das cuenta hay una serie de cosas eh que permanentemente estamos mal el el descontento se somatiza ¿cierto? y desde nuestra cierto disciplina muchas veces eh eh problematizamos ¿cierto? en el sujeto estas situaciones ¿por qué usted? que está bajo las mismas condiciones no sufre lo que sufren otros ¿ah? una terapia latinoamericana entonces implica integrar primero en la docencia de pregrado que es un problema serio en este momento las universidades se copian entre sí mismos los eh programas ¿cierto? de asignatura con eso Felipe hace años atrás escribimos un eh un un capítulo de libro para Cambridge sobre ¿cierto? la situación eh actual de eh la psicología de latinoamérica y empezamos a mirar yo miré yo miré las universidades más importantes de cada país de latinoamérica se copian los programas varían en cuántas horas más de psicoanálisis o eh no sé psicología de la personalidad versus otras pero en todo esto encuentra un elemento común han retirado de sus programas los estudios sobre ética han retirado de sus programas le han restado horas a psicología social ¿te das cuenta? le han restado a sus programas horas de filosofía y epistemología colegas colegas y reflexivos eso es lo que busca la la formación universitaria transversalmente latinoamérica implica desarrollar una conciencia crítica en los propios colegas eh al respecto de lo social más allá de las variables en tu comunismo o capitalismo o de derecha de izquierda ¿te das cuenta? no requiere que de verdad nos conectemos con lo social implica siento que tengamos una comprensión en activa o constructivista incluso de la mente que son productos de latinoamericanos formas de comprender el aparato mental que nacieron de eh eh profesionales e investigadores latinoamericanos una eh podríamos decir terapia latinoamericana implica entonces eh el alejamiento de los modelos biomédicos esto de andar pensando que somos como pequeños doctores o pseudo doctores o doctoras ¿cierto? es el camino equivocado eh implica conocer comprender y visibilizar las narrativas de resistencia en tu sistema que enferma eh implica eh implica eh prescribiendo las conductas que reivindican si tengo un paciente que está con problemas alímicos ansiosos con un trastorno adaptativo debido a que en el trabajo se le maltrata lo que hay que hacer es prescribir como terapia ¿cierto? como proceso terapéutico hacer la denuncia de la inspección laboral para eh colegas o estudiantes o estudiantes ¿no? que hagan parte de sus eh centros de estudiantes implica prescribir hacer parte de los sindicatos eso obliga a que nosotros como clínicos le demos una ojadita ¿no? al derecho laboral en cada uno de nuestros países ¿cierto? eh que podamos comprender ¿cierto? ¿dónde están eh puntos de inflexión al respecto del maltrato a las personas en la precarización del trabajo ¿cierto? e incluso en las injusticias que se dan para aquellos que están trabajando con contrato implica que los y los terapeutas participen de la sociedad en sus ámbitos hay que ser parte si nosotros vivimos en cierto eh eh lugares donde hay que hacer parte de la junta vecino que vive en ese en ese edificio hay que participar dar cuenta hacer parte de los gremios de profesionales e incluso nosotros mismos cuando trabajamos en algún en algún lugar sindicalizarnos hay que estar ahí yo siempre agrego y hay que ver la rosa de Guadalupe y pasión de Gavilán y la doctora Polo ¿te das cuenta? porque son hay que conversar con el almacenero hay que ¿cierto? la locomoción colectiva atento a que dice la gente ven las noticias ¿ah? de qué está ocurriendo en nuestros países ¿no? eh porque cada uno de esos elementos impacta en lo que las personas piensan creen cómo se aprobleman ¿cierto? eh en el día a día y llegan a nuestro box te das cuenta implica comprender el vínculo terapéutico eh el vínculo que ha sido descrito desde Roger hasta la fecha ¿no? como la aceptación incondicional ¿cierto? como la congruencia como la empatía probablemente como en un lugar eh cada vez más escaso en donde las personas pueden encontrarse genuina y honestamente con un otro que no busca sacar provecho que no busca abusarlo te das cuenta que no lo reduce a objeto para lo cual hay que formar buenos terapeutas ¿no? pero especialmente como una forma de resistir desde la terapia eh implica ya no comprender el vínculo como algo necesario para montar la técnica sino que el vínculo ¿cierto? con el poder terapéutico que tiene cuando se vive eh en el contexto de la clínica ¿cierto? eh eh propendiendo evidentemente al cuidado de los derechos del consultante es lo que quería quería comentarles ahí tienen ¿cierto? eh para que nos encontremos seguir conversando en general algo algo que no dijo Felipe pero lo digo yo ¿cierto? Felipe yo cada vez que nos escriben respondemos ya eh si piden material ¿cierto? si 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 y uno lo tiene lo pide eh siempre agradecemos cuando eh nos contactan porque es el contacto lo que ¿cierto? hoy día permite ¿cierto? eh crecer eh eh y en la medida que nos escriben y si no respondemos durante el día yo Felipe agradecemos cuando nos recuerdan ¿saben? saben que ayer yo le escribí ya no 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 nos cae pesado al contrario eh si les podemos comentar eh compartir material ¿cierto? de pronto necesitan hablar de algún paciente o lo que sea eh les podemos colaborar con eso eso entonces entramos a las preguntas ¿cierto? muchas gracias por el el espacio ¿cierto? y dejo de compartir pantalla bien eh eh no sé quién administra el espacio de las preguntas eh supone que Paulina pero a ver hay una pregunta que está ahí con la mano levantada que le mando la palabra en primer lugar que que es Mariela adelante Mariela Mariela Yañez sí hola ¿me escucho? hola te escuchamos perfectamente hola buenas noches a todos eh eh soy estudiante de psicología de la Universidad del Biodio eh eh bueno donde además de explorar distintas perspectivas nos forman con una base sólida en la psicología de la liberación eh hoy al desarrollar nuestra cátedra de psicología social estábamos hablando bastante sobre construccionismo social y el el profesor precisó que la mayoría de estudiantes egresados se dieran a enfoques desarrollados fuera de latinomía en un contexto específico en un contexto específico con valores implícitos estimados que están fuera de nuestro contexto social eh de hecho nos mencionó que la más popular es el enfoque cognitivo conductor eh y bueno nos preguntó lo siguiente me gustaría saber su opinión eh ¿por qué cree usted que los psicólogos latinoamericanos tendemos a utilizar lineamientos de enfoques creados y desarrollados en contextos diferentes al de nuestras realidades como el psicoanálisis como el psicoanálisis como el psicoanálisis el humanismo el enfoque cognitivo conductual como ya le mencioné en lugar de integrar teorías latinoamericanas a nuestra aplicación de la psicología eh nosotros reflexionamos respecto a esto y eh bueno mis compañeros y yo también dimos distintas respuestas y una de ellas que fue como la más eh popular por así decirlo es que es más fácil controlar a los individuos y aspirar a modificar sus mentalidades divergentes antes que cambiar un sistema enfermizo y y y bueno me gustaría saber su opinión muchas gracias y le voy a hablar al Instagram igual porque me gustaría saber eh de más lecturas respecto a esto porque me interesa mucho eh muchas gracias. Muchas gracias Mariela eh voy a responder un cortito porque yo creo que Rodrigo tiene más más que decir al respecto ¿no? Pero bien cortito yo creo yo coincido con ustedes ¿no? Eh lo enfoque por ejemplo cognitivo conductor que es tan popular es un enfoque muy individualizante ¿no? cuando que cuando una persona tiene síntomas depresivos probablemente lo que está mal su su forma de pensar su manera de pensar y por lo tanto cambiamos su manera de pensar ¿no? Eh a través de técnicas individuales eh pero fíjate que eso invisibiliza u obvia todas estas problemáticas sociales no sé la falta de oportunidad es como que como habíamos dicho la discriminación que que no no están adentro entre comillas y por lo tanto eh tenemos que ocuparnos de lo que ocurre dentro de las personas por supuesto porque la persona sufre internamente ¿no? Pero también tenemos que ocuparnos de del conflicto como dije anteriormente en el que esto se produce ahora, otra razón aparte de lo que ustedes plantean es para mí esta idea de mirar el norte arriba, lo que señalé al principio como las personas de las cuales tenemos que aprender y yo creo que debemos reestructurar las cosas de manera de aprender a mirarnos entre nosotros, y aprender de lo que nosotros hacemos, que eso de hecho es mucho más aplicable que las recetas que vienen desde otros contextos ¿no? Herodino Mira, yo lo que creo es que gran parte de esto no es un problema de la psicología no más, ¿no? O sea, es como hemos importado, ¿no? el conocimiento, hubo todo un movimiento intelectual intelectual, ¿cierto? que hablaba de la descolonización del conocimiento es una parte, ¿cierto? con la que nos toca vivir ¿cierto? sin embargo, la mirada la crítica, ¿cierto? y la reflexión permanente o el metanálisis si tú quieres sobre nuestro trabajo y la manera en que operamos ¿no? es probablemente una demanda permanente duele más cuando nos acercamos a las ciencias sociales porque implican personas, ¿no? entonces y las personas somos complejos somos y eso deja probablemente más a la vista esta situación, ¿no? y tal vez el desafío ¿cierto? es como desde la desde nuestras distintas ¿no? situaciones vamos incorporando o desarrollando una reflexión y una práctica que conlleve a estos elementos eso implica ¿cierto? no solo ¿cierto? descolonizar el conocimiento sino que también ¿cierto? reivindicar como desde la mujer por ejemplo se observan los distintos fenómenos que nosotros vamos viendo en el comportamiento humano en general ¿cierto? implica ¿cierto? que los colegas las colegas que habitan desde ¿cierto? una orientación sexual no binaria ¿cierto? la vida y el mundo puedan también ¿cierto? hacer su aporte entonces claro hay una gran tarea pendiente que probablemente es compleja a la hora de querer ¿cierto? materializarla en algo pero creo que el primer paso pasa por cuestionar la propia práctica y la manera en que comprendemos las cosas eso es lo que te podría decir y me alegro que en su universidad tengan ¿cierto? un poco más de espacio para estos temas Sí muchas gracias también estaba leyendo los comentarios y hay uno que es bastante reiterativo ¿no? que es esta desconexión o falta de manejo profundización de elementos de psicología social y sobre psicología de la liberación en particular ¿no? yo creo que es un problema también ¿no? la enseñanza universitaria enseña la psicología como estamento separado lo que es clínica no tiene nada que el con lo social lo social no tiene nada que el con lo educacional lo educacional no tiene nada que el con psicología la personalidad etcétera ¿no? vaya de estar o no de acuerdo con los tipos de conocimiento que se comparten falta encontrar una forma de enseñanza más integrada ¿no? porque para mí la psicología clínica sí tiene que ver con la psicología social justamente por las cosas que digo o sea ¿cómo puede ayudar un consultante que está angustiado porque no tiene trabajo? claro hay que ayudarlo a trabajar la angustia ¿no? pero también hay que generar las condiciones o ayudar a generar las condiciones donde haya más oportunidades ¿no? y la gente se pregunta bueno ¿qué hace un psicólogo clínico ahí no? bueno varias cosas ¿no? una persona que está estresada porque su trabajo está precarizado podemos nosotros ayudarlo a formar un sindicato ¿no? a través de obviamente a través de orientación a través de la generación de conexiones con otros un elemento muy potente para ayudarnos en general a los seres humanos a protegernos del estrés en particular y también de las amenazas que nosotros convivimos diariamente es unirnos a otros vivir en comunidad ¿ya? un hilo se rompe fácil une varios hilos y nos va a poder cortarlo ¿ya? y eso también es un ámbito en el cual nos podemos mover nosotros los que somos psicólogos clínicos ¿ya? por eso además a mí el año pasado de hecho me tocó ir a exponer sobre el trabajo de investigación que hago a un congreso europeo de psicología social y la gente me pregunta ¿pero qué haces tú? ahí ¿no? y tú eres clínico bueno es que no o sea lo social y lo clínico claramente están ligados aunque en la universidad lo planteen como cosas que no tienen nada que ver una con otra ¿no? eso no sé si le diste alguna otra pregunta o comentario Rodrigo que quieras responder hay preguntas hay varios elementos ahí ¿no? entonces como claro yo creo que esto se puede traducir en práctica yo creo que por ejemplo como desde las psicologías tradicionales por ejemplo ¿no? que bueno son temas que enseñamos en el diplomado ¿no? pero que que han planteado por ejemplo no sé las maniobras de primera sesión en donde todavía te dicen mira intenta poner cara de póker porque cierto cualquier reflejo empático va a hacer que cierto el sujeto que tú tienes enfrente entonces desvíe la atención sobre lo cual cierto viene a consultar y por lo tanto va a alterar la muestra ¿no? esa es una idea una forma de conceptualizar la terapia como de laboratorio ¿no? esta idea de que hay dos motivos de consulta uno latente te das cuenta y uno cierto manifiesto y en general la idea del inconsciente freudiano en terapia solo ha significado para abuso de poder probado cierto en esta en esta en esta práctica ¿no? entonces cuando empiezas a decir a ver tengo alguien que viene cierto porque tiene una necesidad ¿vale? viene con un sufrimiento hay que dar un espacio de comprensión que no puede ser solo catarsis por lo tanto que implica por ejemplo recomprender lo que va a ser la descrita frase fase social como una especie de rompehielo más bien como entender cierto que en esa parte que conversamos acerca de la vida de la persona que no tiene que ver con el problema que nos viene a traer y que se pensaba cierto hasta antes como una especie de olfateo previo para que la persona entre en confianza y ya no es necesario o sea en muchos casos ¿no? los y las psicólogas hemos ido creciendo cada vez más en presencia social en Chile cierto todavía hablamos de que ya el psicólogo es parte por ejemplo de ambientes como en la educación no en los colegios no en el mundo laboral entonces por las series por una serie de cosas la gente no siempre viene a vernos a la consulta cierto con la idea de que ¿cómo lo hago para contar lo que me pasa? mucha gente no terminaste el encuadre y ya te está contando ¿no? lo que le está ocurriendo entonces ¿cómo poder integrar por ejemplo los elementos más sociales ¿no? relacionales de esa persona es invertir tiempo en la fase social porque ahí van a aparecer elementos que le gustan ciertas cuestiones en las que se siente hábil de cuentas situaciones que está viviendo en lo cotidiano y cada una de esas situaciones es una metáfora es un cuento es una historia cierto de cómo probablemente disfruta se siente hábil en muchas cosas con las cuales yo luego voy a conversar acerca del motivo de consulta que el motivo de consulta cierto en el fondo es la historia de lo que me ocurre no es lo que me ocurre nos pueden traer un problema a la terapia te das cuenta la terapia nos cuentan las cosas que les pasan como una historia y esa historia está cargada de variables cierto como creencias cierto maneras de entender el mundo cierto normalización de algunas cosas que no se debieran normalizar como por ejemplo que en mi empresa me piden que me ponga la camiseta sea proactivo me desmadre tratando de ser lo más productivo posible ahí aparecen estas variables creer que yo tengo que establecer cierto un diagnóstico con esto no quiero decir que hay que sacar el diagnóstico de la terapia pero creer que mi primer movimiento tiene que ser tener un diagnóstico exacto para luego elegir el tratamiento ha mostrado en las investigaciones que hace que la gente se vaya fui a hablar con el psicólogo o la psicóloga y me hizo hablar sobre una mancha fui a hablar con el psicólogo o la psicóloga me hizo responder un cuestionario de no sé trescientas y tantas preguntas perfecto va a tener un excelente diagnóstico en la segunda sesión no va a tener un paciente eso esta manera se traduce en prácticas concretas hay que desaprender muchas de las que hemos aprendido desde la formación clásica de pregrado para poder integrar estos elementos que permiten humanizar la terapia y yo creo que ese es un desafío permanente yo quiero responder por último otra pregunta ya estamos en el tiempo me ha preguntado un comentario bastante interesante que agradezco que alguien dice si acaso el enfoque sistémico no viene también de Europa y de Estados Unidos y eso es correcto efectivamente las formulaciones sistémicas y cibernéticas vienen de un grupo de profesionales de distintas disciplinas que quisieron hacer frente a la complejidad de los fenómenos psicológicos y sociales por sobre el reduccionismo tradicional al cual nos tiene acostumbrado en general la ciencia desde lo cartesiano de esto de dividir para reinar eso era lo predominante los biólogos sabían mucho biología y nada del resto lo mismo ocurría con los psicólogos sabían mucho psicología y nada del resto entonces se juntan científicos sociales científicos de ciencia exacta para tratar de trabajar de forma multidisciplinaria sobre elementos que tienen que ver con la complejidad entonces ya hay una diferencia y la diferencia es este conocimiento integrado que busca el enfoque sistémico cibernético y lo segundo que creo que lo más importante es que plantea la importancia del contexto social y por lo tanto desde ya desde su principio algo que es válido para un no sé un alemán no tiene por qué ser válido para un argentino ¿por qué? porque los contextos son distintos ¿no? y eso ha llevado por ejemplo que el modelo de terapia sistémica breve que hemos desarrollado desde Latinoamérica no se parezca a cómo se realiza la terapia sistémica en los países del norte es muy distinto ¿ya? y de hecho Rodrigo ha tenido la ocasión de dialogar con personas que son europeos que nos han visto hacer clases y trabajar y le han planteado directamente a Rodrigo bueno esto que ustedes están enseñando no es lo mismo que enseñan aquí en España o lo que yo he escuchado en otros lados ya entonces claro justamente porque nosotros hablamos desde nuestro lugar del mundo ¿no? y para nuestro lugar del mundo ¿Rodrigo no se quiere agregar algo más antes de terminar? se nos bloqueó Rodrigo claro y ahí está una diferencia que yo creo que cuando se señala esta idea de que claro viene también del norte sí evidentemente pero probablemente la posibilidad que tienes de adaptar la terapia sistémica a los contextos diferentes probablemente también se explica porque no te olvides que en la base epistemológica de la psicología sistémica hay chilenos está todo el aporte cierto de la idea cierto del constructivismo que se desarrolla en Chile probablemente uno de los productos cierto si quisiéramos llamarlo así o aporte al desarrollo del pensamiento más importante viene desde Latinoamérica y eso permite cierto una disciplina que logra tener o una mirada de la psicología que logra tener cierto una aplicación mayor que cualquier otro modelo si tú me preguntas o me llevas a la figura de ¿es mejor que? no, no, no yo creo que no están en los elementos relativos a si es un mejor modelo o no yo creo que en eso se sostiene lo que plantea un compañero o compañero que escribió como de alguna forma la manera de abordar las terapias o los distintos enfoques también viene desde la necesidad cierto del paciente si tengo alguien que viene con una fobia específica por ejemplo ponerme a conversar del significado o no la manera en que entiende el objeto fóbico resulta idiota cuando tenemos no sé la desensibilización sistemática como uno de los grandes aportes para ese trabajo entonces de esa forma cierto la posibilidad de integrar otras técnicas desde este modelo además cierto de integrar la manera en que comprendemos el mundo permite efectivamente alejarse de los referentes más locales de donde fue creado yo me atrevo a decir probablemente lo que hoy día es terapia breve cierto tiene una distancia enorme de la escuela de Palo Alto cierto así como tiene una distancia enorme también con modelos por ejemplo como el psicoanálisis y yo creo que eso es importante bien muy bien yo creo yo creo que aquí estamos llegando ya al al final de esta exposición yo sé que hay hartos comentarios estas preguntas le doy la palabra normalmente a Paulina que está un poquito ausente me imagino que está ahí esperando que o Natalia mira o Natalia que está con la mano en alto no Natalia se quedó con la mano levantada quedó con la mano levantada bueno parece que hay soporte ahí está Paulina si se está esperando que termine ya buenísimo también los dejo para que dejen más o menos aviso del programa que van a dar después yo entiendo que habitualmente esto tiene un sorteo o algo así de una beca yo creo que hay que ir ahí eso estoy sí 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 lo que pasa es que estaba esperando a que hablen un poco más de lo que se tratará por ejemplo el programa del que vamos a sortear y el que va a salir un ganador bueno lo que vamos a nosotros a conversar un poco un minuto es de nuestro diplomado en terapia sistémica breve aportes desde Latinoamérica justamente que el que nosotros tiene ese nombre porque desde su creación desde CESI el año 2016 más o menos que cuando dimos la primera versión nosotros nos ocupamos de que tanto los profesores como los textos que proponían para leer y así como el desarrollo de sus clases tendría que inspirarse en el trabajo que cada docente hacía y en literatura latinoamericana que sea aplicable a lo que nosotros hacemos y es una diferencia importante respecto a otros programas porque nuestros profesores hablan de lo que hacen no de lo que hicieron otros que es lo que en general ocurre cuando nosotros nos formamos en pregrado y con un fuerte orientación hacia el cómo ya entendiendo que lo teórico probablemente ya sirvió en la universidad y la mayor parte de los estudiantes a lo mejor manejan conceptos teóricos pero no saben cómo aplicarlos y por lo tanto ser capaz de hablar de aplicaciones de uso de técnica de cómo se trabaja para nosotros era importante para poder complementar el conocimiento que venía de la universidad y ese es un diplomado que en realidad ha tenido harto éxito ya muchos años ha cumplido casi una década dictando distintas versiones y yo creo que ese éxito justamente se debe a que quienes lo cursan salen con herramientas para trabajar en los principales problemas de demanda clínica que nosotros recibimos en nuestro en nuestro contexto por ejemplo depresión trauma duelo problemas en la infancia ansiedad problemas de género etcétera varios elementos que están incluidos en ese programa ¿no? Ahí tanto Rodrigo como yo hacemos clases pero hay otros profesores que ustedes pueden mirar cuando accedan al programa que está disponible en la página web de CECI Chile y también Danilo Ahora sí profesor muchas gracias por introducir el programa y agradecerle a usted y al profesor también Rodrigo Márquez Ahora sí vamos a comenzar con el sorteo voy a activar los audios también pero necesito que solo hable la persona que salga ganadora y así podemos evitar tanto ruido o que la persona que salga salga afectada también donde no va a escuchar su nombre bueno como no lo soy y Gracias por ver el video.